Poco se habla de lo que está a punto de llegar a Black Clover Mobile por la Season 2 y es que al final Black Clover Mobile Global está siendo una auténtica mejora de lo que fueron sus antecesoras tanto la versión canadiense como las versiones japonesas y coreanas por otro lado mencionar que a priori parece ser que la versión canadiense acabará juntándose con la versión Global y ya no digo juntándose a nivel de servidores porque ya sabéis que en Global hay distintos servidores para Latinoamérica, para Norteamérica, para también Europa y aparte estaría el servidor de Canadá que a priori acabaría uniéndose al resto de servidores pero simplemente en calendario no se uniría directamente a ningún servidor los jugadores de Canadá llevan bastante estropeados bastante tiempo y es que no habían tenido un evento nuevo desde el evento de la Season 2 y aquí llega a la versión Global mientras que la versión canadiense está esperando pues yo creo que se dienta de un nuevo evento a que llegue algo nuevo imagino que a partir de la Season 3 empezarán a unirse a nosotros pero la verdad es que a nosotros nos llega un evento de Season 2 espectacular algo que no habíamos visto en ninguna de las anteriores versiones y también algo que, bueno, puede ser una especie de anuncio de que el rusheo va a ser incluso, en cierto modo, más rápido de lo que podríamos llegar a esperar porque Black Clover Mobile en la Season 2 nos va a traer nada más y nada menos que un regalo procediente de la Season 3 y esto es una auténtica barbaridad con lo cual vamos a irnos directamente al Twitter oficial de Black Clover Mobile vamos a ver qué es lo que nos proponen directamente desde su cuenta oficial y vamos a ver qué sacamos de esta Season 2 porque realmente hay cosas bastante interesantes así que, con vuestro permiso, muteamos pestañita y vamos directamente a ver el teaser de la Season 2 vamos allá está en inglés lo siento es lo que me gustaría que lo pusiesen en japonés pero lo ponen en inglés aprovechando que están pagando a los voice actors y tal pues, bueno, lo están poniendo en inglés a mí no me gusta, pero es lo que por cierto hablaremos de esto más allá estoy a un malito, lo siento mucho a mi niña a mi niña a mi niña ¿qué prefieres? ¿It's not over? o Madada yo creo que Madada bastante mejor, ¿no? y aquí llega el Salvador fijaos lo que está por llegar aquí ahora hablaremos sobre todo esto, ¿vale? vamos a ver simplemente todo el vídeo junto y luego iremos parte por parte viendo qué es lo que nos van a traer, ¿vale? lo voy a salir ya han quitado a Juno del trailer esto, esto, esto el nuevo Gold Boss roletita de navidad que está ahora mismo maravilloso maravilloso que cutre un poco que se corte la que se corte así el volumen es un poco raro pero bueno en fin una vez revisado esto vamos a echarle un ojo como tal a todo lo que nos ofrece este teaser de la Season 2 que insisto esconde más de lo que puede llegar a parecer voy a bajar un poco la cámara para que deje de popear ahí el croma que está siendo bastante molesto por lo menos para mí ahí estaría el trailer de la Season 2 nos trae nada más y nada menos que este teaser del capítulo 6 donde podemos ver la batalla de Noel contra Beto y en general de Beto contra todos los toros negros hasta la llegada de Yami que también veremos esa parte en este capítulo 6 este capítulo tengo entendido yo no lo vi en su momento porque al final pues lo que haces en la mayoría de estos juegos es skipear absolutamente todo yo no lo vi en su momento pero tengo entendido que es de las mejores animaciones que hay dentro del juego con lo cual os recomiendo echarle un ojo al menos a las batallas de Beto que a priori iban a ser las principales de este capítulo pinta muy pero que muy bien al final más historia más recompensas más avance dentro del juego por supuesto seguramente desbloqueemos también una nueva de las etapas de estas de afinidad así que bastante bien una de las últimas de la zona del laberinto vaya y por supuesto pues bueno aquí aparece mi querida Noel con una de las técnicas que más me molan sí que es cierto que aún no tendremos esta Noel dentro del juego y de hecho por los teasers que se han visto y las cosas que se han visto en JP me sorprende porque parece ser que a lo mejor nunca llegaremos a ver una Noel con esta técnica bueno ya no digo nunca sino que evidentemente pues parece ser que se van a pasar directamente a la Valkiria en lugar de sacarnos una Noel de estas pero bueno teniendo en cuenta que ya ha salido el Black Asta y que ya han salido personajes como la Reina de las Brujas y tal pues supongo que es lo que hay eventualmente espero que aparezca una Noel con esta técnica la verdad que sea proveniente de esta Season y bueno ya lo iremos viendo pasamos con los eventos de la Season que son limitados son los 4 que vais a ver aparecer por aquí y los 4 tienen cosas bastante interesantes lo primero pequeño resumen una roletita donde simplemente por jugar por hacer distintas misiones conseguiremos hombres de caramelo o hombres de galleta no se como llamarlos la verdad esto en España pues no se da mucho creo que son no se que de jengibre galletas de jengibre creo que son pero bueno ni idea al fin y al cabo donde conseguiremos recursos variados entre ellos pues cosas para subir la afinidad de nuestros personajes sistemas para subir la experiencia equipamiento etc al final de todo con lo cual siempre está bien al final por jugar prácticamente nada bueno prácticamente nada por simplemente jugar vas a conseguir más recompensas así que maravilloso por otro lado tendremos el nuevo world boss que es el battle giga shiny o el battle juice shiny como lo queráis llamar en el cual a priori no deberíamos tener que utilizar dos equipos no me acuerdo la verdad pero creo que no deberíamos tener que utilizar dos equipos revisar un poquito los vídeos viejos del canal para echarle un ojo y finalmente el episodio bueno finalmente perdón finalmente tendríamos estos dos episodios que son los más interesantes por así decir el nuevo boss que sustituye a noel donde tendremos que enfrentarnos a los ladrones que le roban a julius sin saber que es julius pues la bolsita y tal así que estaremos bueno ayudando a alguno de julius o alguno de la viejita y pues bueno es un evento que ya sabéis ya os lo dije anteriormente no creo que merezca muchísimo la pena el rankear en este tipo de eventos porque no creo que sea justa la recompensa pero al final pues bueno recompensillas varias entre ellas y evidentemente merece la pena farmearlo y finalmente el tropical retreat que es el evento más llamativo de este de este season 2 y pues bueno la cual nos va a dar una sorpresa bastante interesante vamos por allá vamos a ver que es lo que nos sacan por aquí aquí tenemos insisto el episodio del black market donde tendremos que acabar con los con los ladrones sin más acabamos con ellos y ya está y aquí tenemos el tropical retreat aquí no se ve luego lo veremos en una captura que ya está hecha dentro del propio bueno dentro del propio juego ¿no? porque aquí nos tapa este sellito este lazo del tropical retreat y ya sabéis que bueno teniendo en cuenta que estamos en diciembre pues es bastante duro pensar en playas en verano en bañadores y tal pero eh aquí están y es que si os fijáis justo tapando el lacito tenemos la carta de este hasta season 3 este hasta season 3 este hasta season 3 perdón que podremos conseguir gratis en este evento ¿cómo procede este evento? pues simplemente nos tendremos que pasar stages y en función de las recompensas que consigamos pues podremos conseguir más recompensas ¿no? evidentemente a mayor sea el enfrentamiento a mayor sea la dificultad pues mayores recompensas adquiriremos no sé hasta qué punto se podrá conseguir el hasta junto con su carta ojo hasta junto con su carta que parece mentira pero hay que hay que mencionarlo todo eh pasándote dificultades medianamente bajas pero por supuesto esto hay que intentar rendearlo lo máximo posible porque pues es una muy buena recompensa te están regalando un personaje que más allá de ser mejor o peor que la verdad es que este hasta tanque que sí es un hasta tanque rojo pues no es que sea la gran cosa por lo menos yo no lo recuerdo la gran cosa vaya al final es un personaje totalmente gratuito con lo que ello conlleva así que maravilloso dicho esto pues bueno tendremos que enfrentarnos a distintos enemigos entre ellos a los cangrejos y a los subale que me encanta la verdad y aquí como os mencionaba el Betel Gigas Shiny que en este caso no sé si aparece el elemento por aquí creo que sí ahí está rojo así que no sé si tendremos que utilizar simplemente a nuestros equipos azules y ya estaría y aquí pues bueno la ruleta de recompensas donde conseguiremos distintos ítems para subir la para subir pues bueno a nuestros personajes y para simplemente progresar en nuestra aventura ¿no? aquí aparece ya lo que sería el teaser del banner ya sabéis Noel, Charmy y Coach para mí el personaje más importante ya os lo he repetido y os lo he dicho en muchas ocasiones Noel es la más importante y realmente la única por la que deberíais plantearos en algún caso tirar gemas pero en general recordad que lo más inteligente sería sacar a Noel de la llave y ya está no hay que complicarse mucho la vida aquí un pequeño resumen de lo que vendría a ser los eventos que vamos a tener en la Season 2 el nuevo banner con esto el capítulo número 6 cuatro nuevos eventos que es lo que estábamos mencionando por aquí y los eventos que estaríais viendo por aquí tendríamos un nuevo Battle Pass una nueva Exchange Shop que ya veremos que es lo que nos ofrece porque de momento tendremos que salir de dudas vamos a poder subir de nivel a nuestros personajes para conseguir extra rewards ya iremos viendo que es lo que nos ofrecen y también tendremos visiones para conseguir tiradas extra que esto también es algo que mucha gente está pidiendo porque sí que es cierto que el juego va bastante rápido y hacen falta tickets hacen falta tiradas por supuesto pues siempre vienen bien aparte de eso aparecerá un nuevo Gear un nuevo equipamiento que será de Healing que no sé dónde aparecerá más allá de en el propio evento porque en el propio evento si os habéis fijado aparece un nuevo equipamiento que debería ser esto porque debería ser esto finalmente como estáis viendo por aquí aquí tenemos las rewards donde estamos viendo al Hasta Seasonal el Hasta de la Season 3 y por otro lado a la carta del Hasta Seasonal del Hasta de la Season 3 en general un eventazo un auténtico eventazo que nos está esperando ahí a la vuelta de la esquina y empezará el día 19 así que recordad día 19 aparecerán todos estos eventos y espero que tengáis la mejor de las suertes como siempre si sumoneáis insisto que mi recomendación la tenéis en varios vídeos pero lo suyo sería sacar a Noel de la llave y ya simplemente pues centraros en Julius que yo creo que sería lo más inteligente así que nada más espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así no olvidéis darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido diario de Black Glover Mobile y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chau chau ¡Suscríbete al canal!